Un saludo a toda la gente que nos escucha en Iberoamérica, todos los países de habla hispana. Yo me imagino que este video lo estarán viendo millones de personas donde hablan español en Estados Unidos, Latinoamérica, España, en Filipinas. Hay partes que hablan español y en Guinea Ecuatorial. Vamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo del álbum Qatar Panini del 2022. Las comparaciones no son noviosas, simplemente son comparaciones y ya. Vamos a ver qué me gustó a mí, qué no me gustó, si vale la pena comprar este coso, este álbum. O si es mejor esperar a que lo vendan más barato en la calle. Y con eso se ahorran ustedes un buen dinero y le ahorran buen dinero a sus padres. Bueno, la comparación la vamos a hacer con el de Rusia 2018. Yo lo tengo un poco personalizado el de Rusia. Tengo aquí pues el escudo del equipo colombiano, el club colombiano al cual soy hincha. Es el club más odiado del país, pero pues a mí me gusta y ya. Primero las tapas. El de Rusia tiene como los detalles, ¿sí? De la cultura rusa, me imagino, ¿sí? Como el diseño gráfico de ese país. En el fondo y en esta tapadura lo trae en relieve. Este viene liso. El color pues como café, vino, tinto de la bandera de Qatar. Y ya. Entonces es más sencillo. Yo todavía no lo he llenado. Tengo ya todas las láminas para pegar. Quiero tenerlo virgen así un momentico. Un detalle de todos los álbumes Panini es esta lámina. Casualmente es el holograma con el que se sellan las cajas donde vienen pues las láminas, las fichas. Y en la mayoría de álbumes trae este holograma. Yo tengo todas las colecciones. Desde 1982. Miren cómo brillan de bonito. Es como la lámina oculta. Con el logo del mundial de ese momento. Y el álbum de Qatar no lo trae por ningún lado. Porque la caja no venía con ese holograma. Punto más para el álbum de Rusia. Esta parte, el tema de las láminas extra. Realmente a mí no me gustó. Yo compré las piratas. Invertí unos cuatro dólares aproximadamente. Comprando estas láminas piratas. ¿Por qué? Realmente dicen que son como 80 stickers de estos especiales extras. Vienen en bronce, plata, oro o básicos. Pero a ver, comprar tres cajas que en Colombia por lo menos vale cada caja 150 dólares. Para ver si te sale una de estas. En la calle la están vendiendo hasta 100 mil pesos. Por ejemplo, estas son las gold. Y no es que brillen, no es que tengan un holograma. No es que tengan algo especial. Pues es jugador en movimiento. Pero pagar por lo menos 20 dólares por la original de cada una de estas. O comprarme tres cajas que son 450 dólares. A ver si me sale alguna. Me parece muy arriesgado. Yo se invertí en el mercado pirata. No voy a malgastar dinero. Si a usted le salen, si a usted las quiere tener, fabuloso. A mí este detalle de Panini no me gustó. Porque pues hace más difícil la colección. Nos hace gastar más dinero. Y no valen la pena. A diferencia, por ejemplo, de estas Adrenaline. Que son tarjetas a full color. Si, que vienen hasta más bonitas. Incluso de estas si hay unas plateadas con holograma adoradas. Que esas si de pronto valen más la pena tener. A Latinoamérica o por lo menos a Colombia llegó este álbum. Con las selecciones ya empresas. Eso sí lo agradezco. Porque nos ahorra 32 láminas. Incluso las selecciones normalmente en el mercado callejero son más caras. Las fotos de las selecciones. Entonces ahí por ese lado ya nos ahorramos un dinero. Yo pensé que aparte venían full color. O con algo especial la lámina para pegarla. Pero no, ya vienen empresas. Y por ese lado, bueno, nos ahorró un dinero Panini. En algunos álbumes, por ejemplo, en las Copas América. Estas láminas son dobles. Y al pegarlas a veces no queda exacto. O se le corta la cara a un jugador. Entonces pues mejor así. Hablando ya de las láminas como tal. Comparemos aquí por lo menos con Islandia. Que en este mundial no va a estar. Y miremos cualquiera de estas que tengo acá todos estos sobres. Bueno, este está. Este que es más fácil de abrir. Bueno, aquí el borde es infinito. No se ve el marco blanco. Que había en Rusia o en álbumes pasados. Pero si hay un detalle que me llama mucho la atención. Y es que no aparece el club donde juegan. Por ejemplo, este arquero islandés. A ver si lo pronuncio bien. Hannes Haldorsson. Bueno, así se diría en español. Hace cuatro años jugaba en el Rangers. De Dinamarca. Randers de Dinamarca. En ninguna lámina aparece el club donde milita el jugador actualmente. Sí, pues está la información de su posición. Que es arquero. El año en el que empezó a jugar con su selección. Aquí debutó campeón en 2011. La fecha de nacimiento. Que eso pues ya es un clásico. Pero no están los clubes. Me imagino que Panini terminó la impresión de sus láminas a mitad de año. O bantecitos. Y todavía estaba el mercado de pases abierto. Entonces era muy difícil. Tal vez sacar todos los jugadores con su club. Y saber que hoy en día. Pues como el Mundial se juega a final de año. Ya esa información iba a estar desactualizada. Bueno, esta es mi personalización del álbum de Rusia. Después sacaron a los técnicos en la calle. De una manera pues muy bonita la lámina. Con holograma y con el borde que había ahí debajo. Queda como más chévere. Me imagino que para el álbum de Qatar. También en la calle van a vender esas láminas. Ay, qué nostalgia que Colombia esta vez no va. Flojo nuestros jugadores en esta eliminatoria. Lesionados, bajos de nivel. Mal ambiente entre ellos. Pensando más en las redes sociales. Que en jugar fútbol. Bueno, en Rusia venía esta parte que era el último partido jugado de cada selección para clasificar al Mundial. Qatar lastimosamente no lo trae. Pero pues si trae los récords impresos también. Este fue el arquero que le quitó el récord a Farid Mondragón. El jugador más antiguo. Ya vamos a hablar un poco de Coca-Cola. Y en la parte de los campeones de anteriores ediciones. Viene una para pegar y una empresa. Bueno, ahí también nos ahorraron un dinero importante. Esta parte de Coca-Cola no la entiendo. Yo te pido perdón Cristiano Ronaldo. Yo sé que tú dijiste que a la Coca-Cola no. Pero pues Coca-Cola sacó esta selección de jugadores. No entiendo por qué. No sé si será que tienen algún patrocinio especial con la bebida azucarada. Aunque bueno, estas láminas salen con la versión cero azúcar. Que otros dicen que es un peor veneno que la azucarada. En fin. No entiendo por qué escogieron estos jugadores. Ocho. Emiliano Martínez. Nauri. Bruin. Modric. De Clarence. De Clarence. Gabi. Irwin Lozano. Hume Minson. De hecho, de Clarence me salió dos veces. Yo compré las bebidas. No me las tomé. Realmente las regalé. No soy aficionado a la Coca-Cola. Cuando mi padre trabajaba en Coca-Cola. Yo tenía por lo menos unos 10 años. Y cada quien nos invitaba a almorzar. Nos preguntaba a mis hermanos y a mí qué bebida quieren tomar. Nos preguntaba eso, pero nos tocaba decir que Coca-Cola. Y tal vez por eso de niño me hacía y no soy aficionado a esta bebida. Independientemente que sea azucarada o cualquier otra cosa. No es que me guste mucho. Este me salió repetido. Qué rabia. Esta es la otra, ¿no? Le tocó no ir al supermercado y tratar de mirar por acá en las esquinas. A ver si sale la fichita para saber cuál te falta. Pero algunas, como ven ahí, no son claras. No es fácil identificarlas. A ver, acá. Pero bueno. Si usted no quiere gastar tanta plata en Coca-Cola. No quiere apoyar esta multinacional. Pues también en la calle están vendiendo unas piratas. Vamos a compararlas. Que también Panini vi en Instagram. Que estaba haciendo la comparación. Que no compre las piratas. Porque la pirata tiene menor calidad. Al imprimir. Que no se ve el logo bien. Pirata oficial. Yo no me voy a comprar tantas Coca-Colas. Creo que con estas que tengo. Completaré esa parte. Dibu. Mira que te como. Pero bueno. Más láminas para poner en tu álbum. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Si quieren más ediciones de estas comparaciones. O quieren que les hable de algunos Paninis especiales. Por ejemplo, como este que tengo acá. Donde reúne todas las ediciones de 1900 al 2010. O este que solamente reúne los campeones de 1970 al 94. Le dan like, comentan, comparten, se suscriben. Todo eso. Pues para seguir mejorando la calidad de los videos. Seguir haciendo cosas más interesantes. Y compartirlas con ustedes. Chao.